Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime Nolasco y hablo en nombre de la Asociación Deportiva Club Estadisport Madrid. Tenemos un proyecto en Marte en nuestro distrito de Ciudad Lineal y tiene el nombre de Volleyball Sin Frontera. Nuestro proyecto se basa en promover el deporte del vólebol en nuestro distrito, en defender la diversidad, en animar a los jóvenes con riesgo de exclusión social, a conocer nuestro deporte. Necesitamos de unas instalaciones actas para poder desarrollar este tipo de actividades. Por ello, necesitamos de tu voto. Volleyball Sin Fronteras es tu proyecto, es nuestro proyecto y es el proyecto de todos. Apóyanos, ayúdanos a hacer realidad este gran proyecto.